Pese a que la situación de riesgo por COVID-19 no es alta en el municipio de Arteaga, comerciantes de la región aseguran que la autoridad municipal no les ha permitido retomar labores pese a que a nivel estatal esto ya se decretó. Representantes de la Asociación de Comerciantes Unidos de dicho municipio expresaron que ya quieren trabajar y contar con los permisos necesarios para no arriesgarse a una multa. A raíz de que se vino todo esto de la contingencia, nosotros, Arteaga, nunca hemos estado altos en casos. Creo que estadísticamente llegamos solamente a 10 casos. Para tal efecto, el pasado 14 de mayo emprendieron una marcha para demandar que la autoridad les permita abrir sus locales, pues no se los han aprobado, por lo que entregaron un oficio al respecto. El 15 de mayo recibieron un documento en el que se les informa que deberán trabajar en dos grupos, esto con días intermitentes para abrir, pero ellos no estuvieron de acuerdo con la propuesta. Cuando hicimos esa marcha, logramos tener una reunión con el Consejo de Salud, ese mismo día. Ese día logramos que nos pusieran a trabajar en forma de dos grupos, hicieron dos grupos, grupo A y grupo B. El 15 de junio se les notificó que en un primer acuerdo quedaba invalidado, por lo que únicamente podrían abrir de lunes a jueves y permanecer cerrados de viernes a domingo, lo cual los comerciantes tampoco aceptaron. El 25 de junio, los comerciantes llevaron un documento en el que piden al edil Bernardo Cepeda que rectifique el proceder, pues el gobernador Silvano Orioles había decretado que se reabrieran los negocios con cierto número de afluencia para reactivar la economía, debido a que no hay elevada incidencia de contagios. A partir del 1 de junio, de acuerdo a la bandera que el municipio estuviera, así se trabajaría. Pero a nosotros, aquí en Arteaga, nuestro ayuntamiento siempre nos puso en bandera roja. Más sin embargo, a nivel estatal, nosotros nunca estuvimos en bandera roja. Nosotros siempre estuvimos en bandera verde. El 1 de julio, el ayuntamiento notificó que la apertura de los giros no esenciales sería solo de lunes a viernes, permaneciendo cerrados el sábado y el domingo, opción que también declinaron. Por ese motivo, es que dijeron no quitarán el dedo del renglón y exigirán a la autoridad municipal que se revise este tema y se pueda llegar a acuerdos para que no se limiten los días de apertura y sean los siete días de la semana para reactivar de esta manera más rápido la economía local. La usuario fue cuando explotó la bomba de que dijimos que ya no podíamos estar así, porque la verdad ya varios comercios ya desesperados tenían la puertita abierta y atendían a los clientes. Entonces fue cuando a ellos les molestó que los comercios estuviéramos haciendo eso y fue que se dieron a la tarea de ponerse a clausurar. Al buscar meganoticias a la autoridad municipal para conocer su versión, no fue posible entablar comunicación con él, sin embargo, la insistencia se mantendrá para saber si hay alternativas de beneficiar a los comerciantes inconformes que quieren trabajar toda la semana y no únicamente unos días. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.